Hoy es domingo 19 de abril del 2020. A continuación en Retro Deportivo, todo lo que ocurrió esta semana en la historia. El 13 de abril de 1997, el mundo del golf vio como Tiger Woods escribió con letras de oro su nombre en los campos de alfombra, al convertirse en el golfista más joven en ganar el Masters de Augusta, uno de los cuatro grandes torneos de golf masculino y el primero en jugarse cada año. Es por ello que quien lo gana tiene entre sus premios la invitación asegurada a los otros tres grandes torneos por cinco años consecutivos. La cuna del boxeo mundial México vio como el 13 de abril de 1955 nacía uno de sus más grandes exponentes de los guantes, José Guadalupe Pintor. El originario de Coajimalpa, México, en su carrera como pugilista, fue doble campeón del mundo de la CMB en la categoría de peso gallo y en el peso de super gallo. Estuvo involucrado en alguna de las peleas más espectaculares y controvertidas en la historia del boxeo, ganándose el apodo del grillo de Coajimalpa hasta su retiro en 1995. La samba y el fútbol se fusionaron el 14 de abril de 1912 en la ciudad de Santos, Brasil, para ver la fundación de uno de los clubes más grandes e importantes de Brasil, el Santos Fútbol Club, equipo donde jugó prácticamente toda su carrera el Rey Pelé. La escuadra fue elegida por un grupo de periodistas de la Magazine World de la FIFA como el mejor club de América en el siglo XX y el quinto más grande del mundo. El club cuenta con 19 títulos entre torneos nacionales e internacionales. Lance Armstrong, el último gran dominador del Tour de France, anunció su retirada del ciclismo profesional un 18 de abril del 2005. El ganador de seis Tour de France dijo adiós al ciclismo en medio de la gran polémica de dopaje y acusaciones que afectaron su carrera. La historia del fútbol nació de manera oficial el 17 de abril de 1888 en Inglaterra, cuando se fundó la Football League, la primera liga oficial de la historia formada por 12 equipos. En ella competían equipos de fútbol de Inglaterra y Gales, siendo considerada la máxima categoría del fútbol hasta que surgió la Premier League años más tarde. La iniciativa la dio un directivo de la Aston Villa. Su nombre, William McGregor.